Hola mis queridos amigos de YouTube, en esta oportunidad en mi sección de arte aprendamos más del arte, para seguir con las clases de cómo hacer los colores en diferentes tonalidades desde los colores primarios, he querido hacer otra clase para enseñarles cómo se hace el tierra de sombra natural y el tierra de sombra tostada, entonces vamos a lograr estos dos colores a partir de los colores primarios, tenemos aquí entonces en esta paleta un amarillo de camión, un azul ultramar, un rojo vermellón y el blanco y el negro para dar diferentes tonalidades para aclarar o oscurecer, entonces para hacer diferentes tipos de marrones vamos a hacer primero unas mezclas bases, primero entonces vamos a hacer un verde, ya dijimos que el verde lo hacíamos con el amarillo y el azul, vamos a hacer entonces un verde, me conseguí esta paleta de cristal para que así se puedan mezclar mejor los colores, estoy utilizando óleo para hacer estas mezclas, para que no se seque tan rápido, ya tenemos el verde verdad, ahora vamos a hacer un morado, el morado lo hacemos con azul y rojo bien, aquí tenemos el morado recordando verdad, las clases anteriores y ahora vamos a hacer un naranja, el naranja lo hacemos con amarillo y rojo si nos hemos dado cuenta, hemos logrado los tres colores secundarios que salen a partir de los colores primarios estos tres colores secundarios, van a su vez a ser complementarios de los primarios es decir que el naranja va a ser el complementario de el azul el morado va a ser complementario del amarillo y el verde va a ser el complementario del rojo entonces queremos hacer el color siena natural, tierra de siena natural verdad que es ese entonces tomamos un poco de verde y lo vamos a mezclar con naranja o sea que tenemos aquí más cantidad de amarillo en esta mezcla como vemos que quedó muy oscuro le podemos aplicar más amarillo seguimos aplicando el naranja hasta lograr el color más parecido fíjense muy parecido si ustedes lo quieren un poquito más claro le pueden seguir aplicando naranja y obtenemos el color tierra de siena natural que quedó muy rojo le echan otra vez hasta que consigan el color ahora vamos a hacer el color tierra de sombra tostada vamos a hacer el color tierra de sombra tostada entonces lo vamos a hacer a partir del morado tenemos el morado y le vamos a aplicar un poco de amarillo le aplicamos un poco de naranja le aplicamos un poco de naranja le seguimos aplicando naranja hasta lograr el marrón que queremos nos va a dar así como un marrón tabaco que es el marrón de tierra de sombra tostada y fíjense que lo hicimos desde el morado le seguimos aplicando naranja le podemos aplicar una pizca de naranja y fíjense que estamos haciendo tonalidades acuérdense que estamos haciendo tonalidades todo es cuestión de ir aplicando los colores primarios a estas mezclas para conseguir el color que estamos buscando fíjense que parecido fíjense que está igualito bien lo hemos conseguido otro color que quería enseñarles era el ocre que a la gente le parece muy difícil entonces lo que tenemos que hacer es tomar el amarillo y tomar una pizca de marrón de ese marrón que hicimos y espatular hasta que consigamos el ocre volvemos a tomar marrón y se nos volvió ocre el ocre es un amarillo sucio y es de la gama de los marrones si vemos que está muy verdoso le podemos aplicar más naranja todo es cuestión de jugar con los colores aquí tenemos el ocre tenemos el tierra de sombra tostada y este es el de pomo fíjense que parecido están igual bien si este ocre lo queremos un poco más claro le podemos aplicar blanco tenemos un tono de ocre más claro este marrón también lo podemos hacer más claro el que hicimos con blanco en fin podemos hacer diferentes tonalidades con blanco y con negro y así tener infinidad de colores si yo a este de pomo le aplico blanco también va a quedar igual ven y bien amigos hasta aquí la tercera clase para lograr obtener otros colores desde los colores primarios espero con esta clase hayan aprendido mucho y les recomiendo que vean los otros vídeos de este mismo tema para que vayan aprendiendo a hacer mezclas si les gustó este vídeo me gustaría que me regalaran un like que compartieran y que se suscribieran ahora sí por supuesto me despido de ustedes diciéndoles que hemos aprendido a hacer el tierra de sombra natural el tierra de sombra tostada y el ocre bien estoy con ustedes y a su entera disposición si tienen alguna pregunta alguna duda me pueden escribir por los comentarios entonces sí ahora sí me despido de ustedes hasta la vista hasta la próxima chao amigos y